Hay un flagelo que está azotando nuestra sociedad actual, cuídate de él, no te dejes atrapar, porque te pueden matar. No abras la puerta a la tentación, si lo haces te hundirás en el dolor, en un abismo oscuro, tinieblas poseerán tu mente y corazón. Destruirán el potencial que un creador depositó en vos, fuiste creado para ser un ganador, pero la droga te arroja la condición de perdedor. Te sumerge y te lleva a la destrucción, caes en el abismo de la soledad y la depresión, de donde pocos salen y muchos mueren hoy, atados por ese demonio que los absorbió. Oye, oye, cuidado con la droga, que si la tocas la vida te destrozará. Oye, oye, cuidado con la droga, que si la tocas tu vida te destrozará. Es literal, te destruirá, su misión es matarte, quitarte la libertad, lastimar tu familia, alejar una amistad, hacerte llorar y lamentar tu realidad. Hasta la vida robarte, al infierno enviarte, si la pruebas de ti que te has comprado ya, es un viaje sin retorno, si lo haces no regresarás. Solo Dios tiene el poder, para tu vida cambiar, si te sientes atado, sin poder salir de esa dura realidad. Te recuerdo, hay uno que te puede ayudar, el te ama de verdad, dispuesto a esta nueva vida te puede dar, decide ya, es tiempo de cambiar. Oye, oye, cuidado con la droga, que si la tocas tu vida te destrozará. Oye, oye, cuidado con la droga, que si la tocas la vida te destrozará. Oye, oye, cuidado con la droga, que si la tocas tu vida te destrozará. Por completo lo hará, la vida se trata de decisiones correctas e incorrectas. Tú decide que es lo mejor para ti, pero estoy seguro que la droga no hace parte de ello. Ha llegado Mr. A.